Estoy viendo un arranque y un tirón muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes que están muy preocupados por este área de conocimiento que, como decía antes, se entremezcla, bebe de varias fuentes, pero el estudio en criminología es como muy concreto porque veo una gran inquietud en general en la población, pero sobre todo en los jóvenes, en conocer qué es lo que puede ocurrir dentro de la mente de un criminal. Hay muchas áreas de la sociedad que necesitan que alguien evalúe porque, desgraciadamente, nos gustaría que no fuese así, pero desgraciadamente en todos los ámbitos de la sociedad se producen crímenes.